¿A eso te referías? ¡Qué bien, qué bien! Eres un idiota, hermanito. Lo sé. Pero, ¿sabes? Te voy a dar un consejo. No juegues. ¿Qué? ¿Por fin te vas a empezar a comportar como hermana? ¿Consejo? Nunca me ha dado uno. Se me está en el contra. No, tú. Yo cuando estoy en tu contra, oye, hablas tonterías. Tú eres el que hace sus idioteces siempre. Por eso es que me comporto así. Pero igual, Viviana es una buena mujer. Mejor mujer que ella no vas a encontrar. Es cierto, Carlos, ¿eh? Mejor mujer que ella no vas a encontrar. Es inteligente. Es guapa. Es cariñosa. Es un solcito. Es así, muy bonito. ¡Amorcito! Sí. Los halagos, adjetivos calificativos, cariñosos, te los guardas para mí. ¿Los halagüeños también? También. Sí, mi amor. Hermano, deja que se le pase el dijusto a Viviana. Y después hablas con ella. Vas a ver. Bueno, yo me tengo que ir a cuidar mi local. Ya nos vemos, ¿ok? Amorcito. Sí, bebé. ¿Me cuidas a mi hermanito? No te preocupes. No aprendas nada malo, ¿ya? Sí, mi amor. Naricita, naricita. Ya vengo. Sí, mi amor. Un saludo. Oh, Carlos, que bueno que lo siga, ya, así. Oh, hermano, qué contagio, así. Mi tío, el chamán, preparaba una porción de amor Con un huevo, una aceitunita negrita Un vaso de pisco y un mechón de pelo del ser amado Manuela, que te voy a estar haciendo caso yo a todas esas tonterías Pero si tiene de tío en todo esto Así que, una aceituna negrita Un huevo Un huevo, medio vaso de pisco Un mechón de pelo Ay, tengo que conseguir un mechón de pelo de la hermosa cabellera de mi Héctorín La tiene difícil, señora No, yo no, tú ¿Yo? Sí, tú ¿Pero cómo lo voy a conseguir? Ah, no sé, ese es tu problema, pero tú lo vas a conseguir Oye, ¿y eso qué es? Es una misión imposible, no lo puedo hacer Lo tienes que hacer, tú eres mi sirvienta y vas a hacer lo que yo te ordené ¡Yo no soy cestada! Mi papá, te lo he avisado y el domingo es libre si lo consigues ¡Hecho! ¿Un mechón de la cabeza de don Héctor? Sí Manuela, ¿te han vuelto loca? Mala amiga, ni se te ocurra pedirme un favor Lo que tú me pides es muy arriesgado Arriesgado, nada que ver Busca en su almohada o en su peine, ahí debe haber algunos pelos No, mira, te voy a explicar por qué Don Héctor ya no es una persona joven Y se está quedando calvo Yo he visto que todas las mañanas busca pelos en su almohada y en su peine Y después se lo pega con pegamento Ah, así que ese era su secreto Sí, por eso es muy difícil encontrar un pelo suelto Ay, ¿y ahora qué hago? No sé ¿Y para qué lo quieres? Cosas de la señora Inés Ay, mejor no pregunto nada De verdad me hubiera gustado ayudarte Mejor ya me voy, ¿ya? Chao, chao Cuídate Chao ¿Y ahora de dónde consigo el mechón de pelo? Me gustas tanto, me enloqueces Eso es medio vaso de pisco Ahora, el huevo Ahí está La aceituna también está ahí Ahora empezamos a... Ah, no, pero me falta lo más importante Lo trajiste, el pelo, el pelo, el pelo de mi Héctorín Aquí está A ver, a ver, a ver Este es el pelo de mi Héctorín Sí, señora Pero está como graciento y... Uy, uno lo raro tiene como aperruchoso No critique el pelo de mi mamá ¿Ah? Digo, que la misma milagros me lo dio Ah, bueno Si te lo dio la misma empleada de Héctorín Entonces debe ser de él Ya, ahora sí Tengo lo que me faltaba Lo que me faltaba Así que ahora sí Mi Héctorín será medio Y solo Respira, respira Ya está, ya pasó Oye, Carlos Lo que dice Mari es cierto Tiene razón Deja que pase todo esto Y después habla con ella Cuando pase el temblor Oh, Juanquí No sé si pueda, hermano ¿Hablar con ella? Mira Para serte sincero No sé si pueda Hablar con ella O con ninguna otra mujer en mi vida Eh, pero no seas tan exagerado No es para tanto Una noche mala Nada mala Tiene cualquiera No pasa nada Bueno, dos Dos, dos noches No pasan No fueron dos Ni tres Fueron todas las noches Desde que Me puse los chimpunes Por así decirlo ¿Todas? Todas Hablé con todas las mujeres Con que he salido Y Ninguna me probó Ni con once Dicen que Mi performance No es buena ¡Jesús Christ! Ahora entiendes Cómo me siento Te entiendo, hermano Te entiendo Ahora sí Necesitas una terapia Una terapia de ayuda Ahí está Necesitas elevar tu ego Fortalecer tu moral Y yo, Carlos Chacón Yo te voy a sudar No te preocupes ¿Sí? Yo te voy a sudar ¿De verdad? Confía en mí Papá Foncho ¡Ay, ay, ay! ¿Qué haces en mi casa? ¿Qué haces? Soy yo, Jerry Sí, ya sé Pero ¿Cómo entraste? Por el muro Por el muro Tú has venido a vengarte No, vine a hablar con usted Vine a hablar con usted Respecto al ¡Ay! ¡Ay!